En mi dormitorio me puse a soñar Este laminero más lindo va a ser Y ellos son testigos de cielo A despechar este bailo no vayas a llorar Es un buen amor de mi corazón A Dios me despido ya me voy de aquí En mi dormitorio me digo adiós Para qué quisiera, amor de ocasión Amor, pasajero, no quiero por tu amor Así américo, perdí, no te lo arrepiento que vi Tras las enseñanzas que tú me dijiste y cuando se acabará Aunque tu cariño no es para ti, aunque me compito me dejo Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor Aunque tu cariño no es para ti, aunque me compito me dejo Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor Desplazándome de verte, amor, es solo la muerte por amor